Desde mi ventana, miraba yo unos rosales. Desde mi ventana miraba yo unos rosales. El viento las agitaba a todas, a todas menos una, que se resistía con fuerza, enaltiva, coqueta, contoneándose provocativamente, desafiándose. Yo acepté el reto, y la corté. El espejo me devolvió la imagen de la rosa prendida en mi pelo, y yo, feliz. Pero observé algo. Ella se volvía opaca, y cada vez más. Tarde, muy tarde comprendí que las plantas no son para el pelo, no son un adorno. Son seres vivos que sienten el trato y la brincadeza que les damos. En este caso, yo le quité la vida. Yo la maté.